¿Buscas la casa ideal para ti y tu familia? En Real de San Pedro II encontrarás la casa que siempre has buscado. Casas construidas con materiales de alta calidad, con un diseño armonioso e innovador. Fraccionamiento Real de San Pedro II está ubicado en la zona conurbada de San Luis Potosí, a sólo unos minutos de la zona industrial y del corazón de la capital potosina. Conoce nuestros modelos construidos bajo los más estrictos estándares de calidad. Ofrecemos casas de dos plantas, tres y cuatro recámaras, dos baños y terraza. Visítenos y comprueba que somos la mejor opción, la casa que tú deseas, con la calidad que te mereces. En Quiz Vivienda estamos convencidos que vivir en Real de San Pedro II es un placer muy personal. Quiz Vivienda, cuidamos lo mejor, cuidamos de ti, cuidamos tu patrimonio.